Los artículos se fabrican aquí por nuestro amigo, es un experto de dedos, de fabricar nuestro artículo. Pensando en el aire caliente, también voy a hacer muchos dibujos aquí, y luego voy a escribir, si puedo escribir los nombres, son trujuelas. Hay grandes diferencias entre los que se fabrican aquí, y otros que se fabrican y se venden en los mercados. Lo que se fabrican aquí es muy diferente, porque es fabricada del Burex, y lo que está, lo que se venden en los mercados, se fabrican de la batería que se llama Zora. Zora, Zora, Zora a ver, si puede escribir el nombre y la tucha de cualquier persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!